el vídeo que todos estábamos esperando mi gente aquí está el chombo presenta la demanda más grande de la música urbana latina rastafari ahí vamos a tocarle like a esto y esto está activado y esto está on fire y vamos a escuchar al chombo pura sabiduría chomba reacción del journal desde panamá 507 en la casa con el chombo presenta la demanda más grande a la música urbana latina aquí en tu canal y uno no fuimos guay está you know bradale play o o o o hielo o hielo el principio del reggaetón el adn del principio del reggaetón los sellos no demandaron a nadie hay primero porque asumo que su situación económica era otra en esos años pero iguales son los problemas míos según ahí está ahí está hot this year vamos a escucharla de nuevo para si se puede escuchar let's go baby ahí estábamos escuchar un pedacito aquí como que era con el ridin le gole golego aquí aguanta 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 el chombo está aquí donde está el chombo le go aquí nos fuimos a cuando arrancaba el vídeo cuando arrancaba el vídeo no se han dado cuenta aquí 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 va a explotar va a explotar let's go porque me encanta este estilo como hace el chombo ahí ya ahí viene 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 14 13 12 11 10 en tu canal de un panamá 507 en la casa y ellos no cocinando algo nuevo para ti yo no en la casa let's go nos fuimos advertencia el siguiente contenido es estrictamente educativo hoy él no ha sido publicado en esta plataforma con la única intención de mantener a los muñequitos informados muñequitos informados en este vídeo o como dicen en españa en españa en este vídeo no tienen este vídeo delatar a ningún involucrado en ningún caso legal que se esté efectuando en la industria de la música en ningún caso legal que se esté efectuando en la industria de la música ni en este momento ni en el futuro tenemos que hacer esta advertencia porque la gente por dinero sea loca la gente por el dinero sea loca y de una vez le quiere meter demanda a todo por todo no nos avisan en otras noticias el mundo ya se acabó y muchos no se han dado cuenta eso no es cierto eso no es cierto no ya mal funciona estamos en las gracias amén nos fuimos lego el chombo presenta el siguiente programa es categoría de para demandados para demandados el chombo presenta en vivo te lo dijo el chombo ahí está viendo su teléfono antiguo con su barba creo que ahora tanto tiempo sin contenido m aquí otra vez haciendo un vídeo que todavía no pertenece a la nueva temporada o sea que estamos esperando a una temporada aquí en tu canal y uno de la ley porque tanto tiempo que la nueva ten porque estoy haciendo otras vainas que por ahí se van a enterar que no es que me esté rascando las bolas ni nada es algo en ese momento sí porque estoy grabando este contenido que no es muy largo ni nada eso pero está lleno de información que creo que podrían apreciar ahora como todos ustedes ya saben yo no puedo entrar en materia sin antes decirles que espero que estén bien porque gracias a dios estoy bien y que se cuiden mucho y que sepan que no todo el mundo es su amigo tipo que vamos a decir que tú tienes metas pero tienes amigos que no te están ayudando exacto bueno ya baja alerta baja alerta en materia hoy les voy a hablar un poco sobre el caso de las demandas por plagio musical o vamos a mencionar muchos nombres muñecos hay unos productores de tensión jamaiquino que consideran que ellos fueron los primeros como dicho que fueron los proveedores de la materia prima que se lo siento en el género urbano lo sienten los presiones produjeron una serie de temas a principios de los años 90 específicamente en 1989 oye lo que alegan que de ahí salieron muchos sonidos y la creatividad para muchas canciones del género lo cual puede ser cierto eso puede para todos los implicados en esta demanda a par de vídeos de personas que no vamos a mencionar en este canal porque lo nuestro no el conflicto claro molusco molusco energía de pan y circo para generar visitas por vende dinero si molusco lo que hacemos aquí pero ya que vi un vídeo con una persona que habló tanta locura ahí está ahí está escuchemos hoy escuchemos uno que habló tanta locura vamos a ver ni puta idea de lo que está diciendo ni puta idea de lo que está diciendo que ya me siento obligado a hacer un pequeño tutorial será contra molusco el tema para si yo fuera el juez en este caso no los abogados porque para los abogados este un tema de dinero yo le vale 539 mil 433 exacto todas contadas no faltó ninguna de contar pero si fuera el juez la primera pregunta que a mí me salta a la mente es porque esperaron 34 años porque es el momento especial para poder ganar dinero porque estamos con hambre queremos hambre tenemos hambre tenemos hambre tenemos hambre momento de pausa tenso me recuerda chiringuito esto es así porque si fuera un caso de homicidio o algo así también después de 20 años descubren al homicida bueno él tiene que ir a la cara hay que pagar por eso pero es todo el tiempo estuvo esto y no dijeron nada un caso como este si supuestamente a sus derechos fueron vulnerados desde los noventas desde 1989 hasta el 2020 operaron 30 y te nota aquí el planeta 34 33 años 34 años es redundante pero empezamos por el empiezo que es lo que se puede registrar en la música una canción que es una canción que es una canción se puede registrar una composición musical porque es una composición musical buenas preguntas de google la primera palabra de la frase lo dice es una obra musical que está compuesta de diferentes elementos elementos musicales acordes sonidos tambores rítmicos vientos cuerdas tambores cuáles pueden ser esos elementos progresión de acordes acompañada de arreglos musicales obvio patrón rítmico y en última instancia letra coros versos etcétera que en algunos lugares le llamarán estribillos chanteos lo que sea entonces esta última tampoco es que sea obligatoria porque tú puedes registrar una una instrumental una pista sin letra pero una canción completa para decirlo así lleva esos ingredientes entremos en materia en este tutorial lo vamos a dividir en dos partes en la primera veremos como a medida que se construye un tema a partir de donde es demandable y en la segunda es el bueno a que están demandando los señores que demoraron 34 años en tomar acción de este programa para dar respuesta a una pregunta sobre el plagio donde es demandable tal para salir de un tema mucha gente me estaba preguntando si la canción de chaquira para pique es plagio de una canción que había salido antes de otra chica que decía que chaquira se había inspirado en su tema y no sé qué más yo escuché fragmentos del tema de chaquira porque han hecho 72 mil memes y vídeos reacciones pero con ese tema lamentablemente yo no he escuchado mucho el otro tema como para hacer un análisis y poder dar un veredicto final pero aparentemente tienen cosas muy similares en el coro ahora en el coro puede ser hay que ver hay que ver yo no tengo que escucharlo para aconsejarle a la otra chica la que no es chaquira que se interpone alguna acción legal podría estar perdiendo tiempo y dinero que quizás no tenga porque exacto 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 se tienen que aparecer demasiado los temas como para ganar un caso así te voy a dar un ejemplo la misma chaquira ya lo había hecho cuando usó un sample o de jerry libera en su tema que es una canción de omar alfano el de ormada alfano panameños de veraguas por cierto pero eso es un sample o sea arrancó su tema con un fragmento de otra grabación por más que tú lo aceleré sólo transportes a otro tono se nota que es la misma grabación ahí hasta el juez más sordo del planeta tierra fallaría a favor de jerry libera pero si en este caso solamente hay un parecido en alguna frase del coro el problema más grande que va a tener ella pero a Shakira es demostrar a través de documentación o testigos que Shakira escuchó ese tema antes de sacar el suyo para entonces y hacer eso 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 es muy 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 importante lo que está diciendo allí habría que probarlo y habría que estar bien secos aquí llevan yo llevan muchas cosas y realmente todas legales pero un caso viable y dudo que ella pueda hacer eso porque la ley no solamente la música en todo no se trata de lo que tú pienses o sospeches presentamos un momento de sabiduría y ahí está el chumbo con varias personas allí trata de lo que tú puedas probar hemos presentado un momento ahora si volvamos a lo que estábamos hablando vamos con la primera parte adelante primera parte ahora te voy a desarrollar de forma muy breve el proceso o las diferentes capas que lleva una canción y como estamos en youtube no le puedo poner ejemplos reales de una canción popular existente porque entonces la plataforma empieza a joder con el algoritmo el copyright de una vez sale el algoritmo hay que tener cuidado con eso así que le voy a poner como ejemplo una vaina que dice hace como 500 años que no tienen nada que ver con urbano ni tumpa tumpa ni nada eso es va a ser un chingue publicitario para que ni youtube ni ningún abogado me puede decir ni ver porque tenemos que talarearla quizás que se yo decirla como con la boca o cantarla con la boca o algo así saben lo que es una progresión de acordes un acorde es esto y una progresión de acordes son varios de eso mismo dentro del tiempo o del tiempo de una canción entonces en un sonido de piano hagamos la progresión viene viene va a ser una prueba progresión ahí está eso sí solo no es registrable porque nadie es dueño de las notas individuales ni de los acordes eso es como si fueran las letras del abecedario nadie te puede demandar por escribir con ellas ahora es una guitarra con una figura arpegiada no entiendo nada está mirando este vídeo no eres músico estará preguntando qué es una figura arpegiada la figura arpegiada o arpegio es el mismo acorde pero tocado individualmente y de manera sucesiva una nota tras otra vamos a agregar eso en una guitarra como sólo tengo una cámara de mucha pareja quita esa mierda y ponerla acá para usted vean lo que estoy haciendo vamos ahí viene el piano ya está grabado ya con el piano está grabado vamos a ver cómo sale mucho like mucho like aquí eso así en ese nivel aún no es registrable a eso ahora le podemos hacer una pequeña variante claramente no es registrable es decir no puede ser considerado como un plagio o un robo de ninguna manera pero haciendo un charrasqueo no voy a explicar que es un charrasqueo porque me da pereza pero con escucharlo van a entender o sea en inglés es strong pero a esos niveles básicos nada de eso es como digno todavía de registrar y para la parte que no es copyright todavía incluso puedes agarrar esto para tus canciones para tus vídeos y cuando le agrego arreglos o sea bajo acordeón cuerdas ya ya apaga la luta y ahí tiene más acorde y le mete más cosas y todo eso es del chombo pertenece al chombo pero ahí está eso empezó a ser registrable y si le agregó voz con una letra ya 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 es una canción ya es canción canción ahora si tú te robas esa idea o sea esa misma combinación de elementos o la melodía de lo que estaría haciendo el cantante en un acorde de ley es muy fácil probar que te robaste mi idea y te va a llevar puta ahora si hemos hecho vamos a olvidarnos de la parte de los acordes y la parte melódica vamos a concentrarnos en el patrón rítmico ahí está ritmo ritmo, ritmo tiene su flow todos esos instrumentos son de percusión que significa percusión percusión viene de percutar lo que significa percutar básicamente golpear no es soplar no hay vibrar es golpear los tambores o instrumentos de percusión hacen un ruido distinto dependiendo de su estructura cuando lo golpeas y ni siquiera tiene que ser un tambor todo en el planeta tierra genera un ruido al ser golpeado como esto aquí esto es percusión esto es percutar aquí estamos haciéndolo así esto es percutar también esto también es percusión o sea que esto no se puede robar como juntar como un robo lo genera un sonido y nadie puede ser el dueño de eso eso es una de las leyes de la física en la ley de la física de la atmósfera de nuestro planeta ahora la tecnología a través de sampleos y generadores electrónicos de sonidos lograron meter un millón de variantes de sonidos de percusión primero en cajas de ritmos o drum machines drum machine impresionante todo esto o en librerías dentro de DAW o digital audio workstations o un software de computadora pero igual emulan sonidos de instrumentos de percusión el técnico que tú hagas con esos sonidos no le pertenecen a nadie tú lo puedes volver a tocar pero dónde está el problema donde el problema está en el momento que te lo robas de una grabación ajena eso es literalmente un fragmento de otra grabación y ahí estamos viendo todos los detalles de cómo puede ser o cómo debe ser considerado lo que es un plagio bien explicado utilizas en una tuya eso se llama ampliar a menos que el dueño de la grabación original no reclame eso es penado por ley recuerden eso para la segunda parte segunda parte entonces volviendo a la demanda interpuesta 34 años después por estos dos productores que teníamos que explicar toda esa huevo nada para que entiendan lo que viene ellos alegan que su producción musical de 1989 es la materia prima de donde salió todo el reggaetón hasta ok tiene que echarse a todos los artistas del mundo pero mira cómo el chubo se defiende hoy día la música urbana latina porque demandados hay artistas de pop urbano y canciones hasta del 2018 2020 hasta yo estoy libertad en la vuelta ellos en 1989 produjeron el tema tembó de chavarrans lo produjeron pero el tema salió dembow 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 ya tú sabes lo produjeron pero el tema salió de creo que en 1890 y ya yo les he explicado el significado de la palabra dembow no tiene nada que ver con un género ni un patrón rítmico que después los djs o cantantes coloquialmente la hayan llevado hacia su pista o género buen ánimo como ya en dominicana que le dicen dembow cuando el primer dembow viene de chavarrans en el año 89 este para aclararle a todos los r de hermanos de que y ya lo explicado 20.000 veces ya no lo va a explicar más veces el chombo de que dembow no es un género musical no lo es es un ritmo solamente una canción pero es una canción el ritmo del problema es este ahí lo escucharon bien es un tumpa tumpa tocado con una variedad específica de sonidos hay un redoblante ahí incluso tienen un pianito que hace como un arreglo o hielo eso es muy bueno se abarán mismos produjeron una grandísima cantidad de bits o ritmos en el danza de jamaica por lo cual se les otorga un grandísimo respeto claro saliera aquí negando que ellos tienen su crédito y que no son pioneros del danza de jamaica se estaría haciendo papeles de bufón hoy eran los primeros pero fueron parte importante de la maquinaria de producción en los años en que todo esto empezó habiendo dicho eso ese mismo año en 1990 otro productor jamaiquino pero radiado en nueva york podría tocar el mismo patrón rítmico que les acabo de poner yo eso ese es un día en 1990 otro productor jamaiquino pero tenis de menas halliburton quedó en nueva york volvió a tocar el mismo patrón rítmico que les acabo de poner hoy lo diferente pensión pensión de nando boom se escucha la diferencia verdad diferentes parecidos pero no son iguales ambos tienen el mismo patrón rítmico pero con sonidos totalmente diferentes el redoblante del primer patrón es un redoblante de verdad o sea me tiramos más con un redoblante de verdad tocar en el estudio y el segundo ritmo que no me quiero poner muy técnico porque este vídeo no es para productores el redoblante del segundo ritmo salió de un aparato marca acá y modelo mpc 2000 ese es un drone machine diagonal sampler y lo sé porque yo lo usé ahí está por eso que tiene las canas en la barba por eso que tiene las canas en la barba ahí viene también rima y lo sé también porque yo fui a producir un disco en el mismo estudio en long island new york con el mismo nando boom y en su manager ramón que fue a nueva york hoy ese pedazo mpc 2000 ese es un drone machine diagonal sampler es como de japón porque yo lo usé eso rima y lo sé también porque yo fui a producir un disco en el mismo estudio en long island new york con el mismo nando boom y en su manager ramón que fuimos hasta socio un par de producciones ahora eso muñeco está diciendo se está diciendo fuimos al estudio donde trabajaban de los temas es que el man que hizo el segundo ritmo de mes de menes y él usaba ese aparato son dos ritmos distintos mismo patrón rítmico pero tocado nuevamente y ni siquiera son los mismos sonidos ni el mismo aparato ahora hoy en la cultura latina la grabación o instrumental que tengo ni siquiera es el de los demandantes igual tomen en cuenta que los demandantes jamás demandaron al que hizo el segundo ritmo es mayor puede encontrar un caso con más mérito aún para ser demandado o oye lo este sí se parece ahí hasta copiaron el arreglo entonces ni lo demandaron a él ni a los 3500 artistas y productores que trabajaron con ese patrón durante toda la década de los noventas big of rhythm wow oh then attend the reading hot dessert oh nanananana who is the man who is the man who is the man who is the man who is the come oye lo oye pero hay que ponerlo de nuevo hay que tener cuidado con esto hay que tener cuidado con esto durante toda la década de los noventas va de nuevo y todos son ritmos del 92 mil novecientos noventa y dos van 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 with the man y esto es y acaba de escuchar mister p come ss benigil todo el adn en el principio del reggaetón entonces ellos no demandaron a nadie primero porque asumo que su situación económica era otra en esos años pero iguales son los problemas míos se van o demandaron a nadie en ese momento y era el momento adecuado no porque ningún ritmo ahí utilizó la grabación original de ellos en forma de desampleo que es verdaderamente lo demandable y castigado por ley que cuando tenga ahí está escuchando en la punta todos esos instrumentales fueron tocados de nuevo y tercero que aquí es donde tengo el problema más grande con esta demanda aquí vamos a ver por patrón rítmico y está poco fueron los primeros en jamaica dos años antes estaban unos manes que tampoco los demandaron a ellos slide donbar y robbie shakespeare shakespeare en 1987 y mucho antes de eso se lo habían escuchado la cultura india que vivía en jamaica y antes de eso ellos se lo habían escuchado los vecinos de pakistán no sé ojo jojo jojo paquitán con india a medio oriente árabes israelitas libaneses áfrica se lo habían escuchado los africanos que es donde todo empezó hoy el arroz el arroz no alcanza para todos esto el ritmo eso pero bueno ya ahí me fue un poco ese áfrica volviendo acá pasamos la década de los dos miles que es donde el pop latino dijo esa que yo me voy a montar en tu pato para también para mi participación en todo este evento es por un tema eso no tiene ni su melodía ni sus sonidos y ni un sampleo del ritmo de los demandantes eso lo que tienen común es el tupa tupa el patrón rítmico y bueno en este momento cuatro mil doscientos treinta millones de visitas en uno de los vídeos y uno de los vídeos más vistos de todos los tiempos en youtube dame tu cosita por parte del chombo creador de ese tema y con toda la autoridad para decirlo pasó también metieron en la demanda del remix que hice con caro g y pitbull eso es lo único que tienen con mi caso es el patrón rítmico que no es demandable pero como eso no lo sabe la corte ni el sistema legal y los abogados aunque lo sepan les valen 20 mil leguas de exacto ellos quieren es money marinas esto hay que probarlo en un juicio pero igual van a cobrar felicidad de hecho no te pudieron probar nada ella teman de la factura son 50 mil dólares para mí queda jodido queda jodido igual qué locura para todo esto que yo te acabo de decir en mi caso con carol y pitbull porque están en el remix y hasta me atrevo a decir que hay un par más por ahí en mi misma situación pero como la idea de este vídeo no es ni hundir ni salvar a nadie ni hundir ni salvar a nadie sino vení con la verdad y hablando es por mí pero no es el mismo caso para todos los demandados ya no de ellos utilizó alguna melodía o algún sonido ampliado de los que están poniendo la demanda eso ya que está como una demanda que yo le llamaría camaronera si la tiran tiran la redada que los calamares pulpo todo esponjas de todo y no lo hicieron en los años en donde no había youtube o la música no generaba tantas reproducciones lo hicieron 34 años después porque si te fijas solamente demandaron canciones que tienen cantidades exorbitantes de reproducciones a la fecha que estamos eso exactamente como la tuya debe ser por algo pero que son el problema mío en conclusión en conclusión tienen parte de lo que dije en este vídeo fue con el propósito de desmeritar o menospreciar a los demandantes no para nada porque tienen su mérito y su respeto por haber sido de los que pusieron los bloques que hicieron la fundación de este gran edificio de la música urbana latina pero ellos tampoco son los dueños del género no lo es decir que todo aquel que ha usado un tupa tupa les debe dinero nada en la nueva temporada comienza pronto con un vídeo si te gustó en este vídeo este vídeo termina ahí y vamos a ver cómo queda la bola picando después de todo lo que dijo él en las reacciones póstumas y posteriores más bien de los demás artistas espero que te haya gustado el vídeo y escuchaste el chombo lo que dijo y reaccionamos aquí en un canal increíble espero que les haya gustado así es y como siempre digo you know pra